Habla Ovidio Martín Castellanos, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, para denunciar que siendo aproximadamente la 1.50 pasado meridiano del día 23 de febrero, cuando se cumplió el tercer aniversario de la desaparición física en una promovida huelga de hambre de Nuestro Martín con el ambos zapatos a mayo, y el 17 aniversario del asesinato de los teotos hermanos a rescate, y el 118 aniversario del grito de baile, al igual que el 160 aniversario del fallecimiento del padre Félix Varela, opositores pacíficos, en representación de la Unión Patriótica de Cuba, la Cabas de Blanco, y la Junta Patriótica Félix Varela, acortamos hacer una caminata por toda la costa sur, ordeando la tierra maestra, en recortatorio a todos estos grandes acontecimientos. Esto trajo consigo un operativo de parte de la Policía Política, conjuntamente con la llamada Policía Nacional Revolucionaria, y fuimos detenidos siete activistas, cinco hombres y dos damas de blanco, en el poblado de Chiririco, en el municipio de Guamá. Entrando en la unidad de la Policía, un agente de la Policía Política mandó a tres policías informados a quitarme mi pertenencia como celular, cámara fotográfica y todo lo que tuviera. Estos sentidos al servicio de la piranía se abalanzaron contra mí brutalmente, apellucándome contra la pared hasta dejarme inmovilizado, despojándome de mis bienes materiales, rompiéndome mis ejuelos de aumentos y despojándome un dedo con su prueba de presión. Luego de más de cinco horas fuimos trasladados hacia San Santiago de Cuba para la estación número 1, micro 9, y otros para la tercera unidad de la motorizada, donde pasamos necesitamos detenidos de venidos por más de 50 horas. Fuimos liberados en horas de la noche de ayer, sin poder ellos justificar ningún cargo para realizar dicha violación. Esto muestra que la piranía castrista cada día que pasa está más asustado y atemorizado por el accionar, no violento a favor de la democratización de Cuba, donde el pueblo cada día que pasa viendo y escuchando nuestra prédica netamente pacífica, se solidariza con nuestra causa en todos los lugares que vamos. Es por eso que estamos resueltos en nuestra mente y corazón a dar cuanto podamos por contra la libertad de Cuba, que como dijera Martín, no está muy cara. Les habló Ovidio Martín Castellanos.